La alcaldía distrital arrancó la construcción de 4.9 kilómetros de vías en más de 7 barrios y en la zona rural. Después de 20 años, los habitantes de Villarellis II fueron escuchados y por fin se pavimentará la avenida San Fernando, principal vía de acceso que conecta la vereda a la independencia. Esto le representa al transeúnte de a pie, le representa mejor calidad de vida y por ende también al microempresario, el que tiene su tienda, su negocio, una mejor llegada de sus alimentos, de sus productos a sus tiendas. Me imagino caer más tránsito, menos accidentes y la idea es que quede bien. Tras la reposición del alcantarillado, se iniciaron las obras de 347 metros de pavimentación que hacen parte de los más de 4.000 metros que se arreglarán en varios tramos que son neurálgicos en la ciudad. Son obras que generan empleo, que generan oportunidades, embellecimiento y también que permiten una mejor calidad de vida ya que adultos mayores, jóvenes, niños hacen parte del tránsito diario en estos puntos de la ciudad. Familias de sectores como los laureles del corregimiento El Centro, Caminos de San Silvestre, Colinas del Norte, María Eugenia, El Progreso, 20 de Julio y Corinto también gozarán de mejores vías para transitar. Es algo muy importante porque es una vía de acceso, tanto como la principal como para seguir hacia el María Eugenia, es muy importante. Nos arreglan la facilidad de poder transportar, poder trabajar. Con la ejecución de este proyecto de vías en pavimento rígido, el cual se gestionó ante la gobernación de Santander, cerca de 10.000 millones de pesos son invertidos para la movilidad, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida.